Pero qué onda, me cambié la radio, me voy a jugar conmigo, pero no voy a mi cuachiturro, no soy ordinario, veamos. Uuuuh, uuuuh, qué padre, hermano, sí. Y la española cuando la va a oler, eh. Cuidame, ¿estás a tu compañero? Un tipo. ¿Están cochilos ellos? ¡Oh! ¿Qué está pasando, Juan Pablo? Tengo mucho miedo. ¡Oh! Every day I'm shuffling. Shuffling, shuffling. Get up, get down, put your hands up and down. Put your hands up and down, put your hands up and down. ¡Este verano la fiebre nos contagiará a todos! ¡Este verano la fiebre nos contagiará a todos! ¡Este verano la fiebre nos contagiará a todos! Fiebre de baile, famosos en peligro.